El sueño de un gran hombre Desesperanza carga como aquel viejo tren Que siempre se nos pierde, nunca el mismo andé Y de tanto andar suspira siliciente terrible soledad Y quiere volar vestigio de aquel sueño que no pudo lograr El sueño de un gran hombre es lo que canto aquí Historias de aquel tiempo que me han contado a mí Suspiro de un anhelo y de sinceridad De nunca ser el mismo ni por casualidad Desesperanza carga como aquel viejo tren Que siempre se nos pierde y nunca el mismo andé Y de tanto andar suspira siliciente la horrible soledad Y quiere volar vestigio de aquel sueño que no pudo lograr Desde allá Creerás Creerás Cada vez que algo huele, palpite nunca más De nada La i-na-na-na-na-na Gracias por ver el video Gracias por ver el video